Esto es un plan de trabajo que lo dispone la provincia a través de la dirección de epidemiología y nosotros vamos siguiendo los pasos que nos va indicando ellos. O sea, esta gente son profesionales y nosotros acá no tenemos epidemiólogos, no tenemos a nadie, entonces nosotros tenemos que manejarnos con lo que nos va indicando la provincia. Y el plan de fumigación es lo que la provincia nos va indicando y vamos haciendo, ¿no es cierto? Son las fumigaciones que estamos haciendo en las viviendas, dentro de las viviendas, como se nos indicó, y ahora se nos ha indicado la fumigación espacial. La fumigación espacial, nosotros a través del municipio, el equipo de trabajo, se reunió y tomó la decisión, ¿no es cierto?, de seguir cumpliendo esa directiva y se están haciendo fumigaciones con base acuosa y sustancia a tratar. Por eso, por ahí, cuando ustedes vean que la máquina está fumigando, no va a despedir ese humo azul que se veía en otras veces, porque esos equipos que trabajan con humo azul trabajan a base de gasoil y sustancia a tratar. Esto trabaja a base de agua y sustancia a tratar. En su debida medida, despide como una nube que es imperceptible. Hay que mirarla bien fija a la boquilla para que se vea que está tirando el producto y ese producto aproximadamente tiene un alcance de 5 metros y otros 4 o 5 metros más que sobrevuele y se va depositando, ¿no es cierto?, donde va cayendo y va produciendo el efecto. Y ahí por eso es que le estamos pidiendo a los vecinos, todos aquellos que voluntariamente lo quieran hacer, que cuando la camioneta pase tengan las ventanas o puertas abiertas del frente de la casa para que ese producto ingrese adentro y haga el efecto que tienen que hacer de que si hay mosquitos del dengue, el A-17 que le dicen, este producto lo mata y así podemos ir logrando combatir esta problemática. Se está trabajando, en este momento estamos trabajando en el cuadrante que lo hemos dividido por cuadrante, ahora estamos trabajando en el cuadrante que abarca calle Saavedra, calle Alem, San Martín y hasta Héroes de Malvinas. Estamos haciendo la fumigación de norte a sur, que lo hicimos ayer a la tarde y en el día de hoy a la tarde lo vamos a estar haciendo de este a oeste, mano y contramando, por eso le pido tanto a los vecinos que tengan cuidado cuando circulan, porque va a estar la camioneta trabajando con la máquina y adelante de todos modos como medida de seguridad está el móvil identificable con valilla para evitar cualquier tipo de accidente. Hay una ventana, supuestamente, que nos han dicho que la ventana esa está... Hablo de lo que nos dice la gente de epidemiología y de la gente que conoce el tema. Debo ser sincero, yo esto no conozco y nos hemos nutrido de toda la información que nos ha dado la provincia de Córdoba y de toda la gente que conoce el tema. Dicen que este mosquito trabaja normalmente por la mañana entre que amanece y hasta que sale el sol y después por la tarde entre que se... aparentemente se va el sol hasta las 7 y media, 8, donde ya llega la noche y nos dicen que este mosquito de noche se oculta. Esa es la información que tenemos. Entonces estamos trabajando entre las 6 de la tarde y las 8 y media, ahí se sale y se hace la fumigación espacial. La fumigación, casa por casa, la estamos haciendo todos los días a la mañana y a la tarde. Estamos trabajando también por cuadrante. Nosotros hacemos un conteo de los 7 días anteriores los contagios que tenemos. Eso se vuelca en un mapa y ahí se van viendo las zonas más calientes. Y con Córdoba trabajamos, ellos nos van diciendo, y vemos de acuerdo a la zona más caliente que hay, donde más está vivo el mosquito, ahí vamos atacando y fumigando las viviendas. Mauricio, esta fumigación aérea, bueno, es ahora, va a tomar toda la localidad, imagino, y después la indicación es repetirla en un plazo determinado. Eso vamos a ir trabajando en base a la información que nosotros vamos elevando a Córdoba. Córdoba nos va diciendo cómo tenemos que manejarnos, qué cuadernos tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. La recomendación que tenemos es cuando hacemos la fumigación en las viviendas, sí nos recomienda en Córdoba que, bueno, los pájaros, mascotas chicas, esas traten de taparlas con un trapo, lo que es comida, alimentos, entonces taparlas con un trapo a la hora de que el aplicador ingresa y aplica. Después se ventila, ¿no es cierto?, y bueno, y no habría problema. Bien. Esa es la recomendación más importante, ¿no?